La Biblia de la Biblia Paisa Producto Sinaloa, gracias, gracias, a toda la gente ajena, a recordarles que dentro de los caballos no hay gente, por favor. Empresarios contra el cuadro, el traficante corre el quinto, 250 señoras y señores, puerta 1, tenemos al cuadro, 45, por favor, así tenemos programas para todos ustedes, pueden agarrar con gusto, simplemente me deja el programa de arriba, es el que tengo rayado, ¿ok? A los picos, están de parejo las carreras, hombre. ¡A la paca! 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 ¡Fuerda! ¡A la paca! ¡A la paca! Gracias. Gracias.